Buenos días, vamos a seguir al vídeo del anterior, segundo parte. Ahora recién me estoy despertando, como me ven, todo despeinada y sin maquillaje. Tengo todavía sueño y toda la noche me duele mi cuello, mi garganta, me duele por el frío. Pero moviendo un poquito voy a recuperarme, no se preocupen. Abrí la carpa para ver afuera porque Hugo no estaba por acá. Seguramente que se levantó y se fue a pescar. A él le encanta pescar, por eso ha traído toda su caña, todo eso. Ahora estoy caminando, salí de la carpa, me he hecho también mi bloqueador porque el sol fuerte allí. Voy a buscar a Hugo donde está. En la mañana todo se ve más tranquila, son las 7 y media por allí. Mis amigos todavía duermen, Hugo ya se ve de allí. Pescando, esperando que venga su pescado. Amor. ¿Qué tal? ¿Cuántos peces? Una, sí. ¿De verdad? ¿Dónde está? Se lo comieron los... los vaginaces. De nada te crees. ¿No te crees? No te crees que hay hasta el incómodo. Eso ya. Eso ya, mira a ver. Me duelen ver los aves así muertos por el gripe abrial. Es muy triste, pero es real. No sé por qué están muriendo, pero había muchos muertos, pelicanos, patitos. Pero bueno, así es la vida. Por otro lado, cangrejos me dan alegría. ¡Alegría! Según Hugo, las gallinosas llevaron su pescado allí y dejaron solamente espinas, su columna, o sus huesos. Pero cuando fuimos, ya no había nada. Ese cangrejo, como juega, mirándolos. Por reírme mucho, se ha caído mi celular, ahora estoy recogiendo. Todo bien. Ahorita vamos a prender. ¿Eh? El fuego. Después preparamos café. El señor Hugo, esperamos. Esperamos que... Brenda, Brenda, Brenda. ¿Qué están haciendo, Brian? A ver, cuéntame. No se me encanta, con la gripe. Lavando acá, con la gripe aviar. Con harta gripe. Con harta gripe. ¿Qué? Que están lavando el plato con arena, y no sabía. Yo no le creía, pero... Impecable. Voy a venir a lavar todos mis platos aquí. Todo el de la semana. Un poquito más, para sacarle brillo. Ya si quieres sacarle brillo, ya. Ya tienes que irte a arena más... Claro. No, no, pero en verdad esto es como ayudín, ¿eh? Claro. Huele. Emma, va a traer todo mi vajilla acá. Emma está preparando mi zucchini. Y Emma ya está enjuagando. Yo estoy enjuagando la arena. Con el mismo agua que usamos para siempre. Y esa vamos a hervir los huevos. Y también la vamos a tomar. Ahí vamos a hervir los huevos. Y después la vamos a tomar. Pero en verdad, ¿por qué no? Después vamos a tomar esa agua. Ah, después de eso, esa es la agua para el café. Esa huevita va a ser para el café. El café de uvo, buenazo. Así que... Este es el secreto, chicos. Hiervan huevos y ese agua lo usan para el café. No, pero en serio. En serio, ¿por qué no podemos hervir los huevos ahí? No, sí se pueden hervir los huevos aquí. Sí se pueden hervir los huevos aquí. Sí, normal. Sí, es pura arena, ¿no? Ya. Igual tenemos agua, por siquiera. Aquí estamos limpiando la soya. Estamos puliendo. Ahí. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y el cosicito ahí. Ahí está tu desayuno. Agua y zucchini. ¿Qué haces? O sea, este es el agua que hemos lavado todos los platos. Y esta es la olla que la hemos lavado con arena. Ya. No ha salido todo porque hay químicos. Pero con esto vamos a hervir los huevitos. Ah, ahí están huevos. ¿Se llamó los huevitos? No, primero que herva el agua. No, no. Me importa. Pero yo lo quiero a la inglesa. Eso no lo grabe. Eso no lo grabe que da. Esta flaca como dice, el mono aunque se vista de seda, mono se queda. Eso es al revés. Yo sí me visto de seda siempre. Pero para los huevos a la inglesa son 5 minutos 45 segundos. Tomen el chip. 5 minutos 45 segundos y tienen que esperar. ¡Ah! Eso le pasa por burlón. ¿Qué tú te pasas? En un momento me da risa, ahora me da culpa. Que hierve el agua. 5 minutos 45 segundos y saco los míos para que la yema esté líquida y afuera comida. No es nada fácil. Difícil. Exacto. No es difícil. Y vuelvan a estar. ¿Cómo viene el piso? Todavía. Lo ponemos. Es que estaba esperando los minutos de baño. Pero pasó 10 minutos. Vamos a ver el video. ¿Cuánto lo digas? ¿Qué haces? Explícame. Uy, Uy, está preparando su café. Y al primer lote, ya está. Estaba tomando. Café con la arena. Café con la arena. Y Brian está sacando sus huevos de su querido, su querida amor, su querida mania. A la inglesa. A la inglesa. Especial. Espero. Primera experiencia para ti. Este es un examen para tu relación. No, siempre es un examen porque se muera 6 minutos para allá. Pero este de acá no se sabe por qué. No se sabe si está muy caliente el agua, no está muy caliente. Sí. Qué lindo. Está hirviendo mi aguita. Acá tenemos huevos. Ay, ahí está hirviendo. Qué hermoso. Acá hay café. Voy a la segunda ronda, estamos esperando. Yo les pelé los huevos para mi amor. Porque él siempre me prepara mi cafezinho. Así que es su regalo. Aquí estoy comiendo galletas con linaza. Soy yo. Y yo lo puse en una caja de... Delicia de Turquía que vino de Estambul. Y aquí está mi abuelito. Está disfrutando con sus galletas. ¿Cómo está, mi amor? Buenísimo. Voy a dar la receta. Muy bien. Es una secreta. La receta secreta. La receta secreta. Si me siguen, voy a darle. Si no, nada. Ahora vamos a servir el cafecito para Uyito. Después de una hora. Después de una vuelta. Vamos a una hora. Ya. Si quieren agua, hecha de agua. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Gracias. Salud. ¿Qué puedo esperar? Es un acampamento. Acá está Uyito. Está escorriendo. La fuerza. El poder de la arena. A esos sobrevivientes. Cachita. Delicioso. Después traemos más madera para nuestra cachita. Ay. Qué lindice. La vida de coffee guys. Estoy escondiendo debajo de mi sombrero. Porque desordenado. Despedida. Porque no hay un árbol. Dice. No hay un árbol. Voy, 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 voy. A ver. Esa gaviota. No, no, no. Esos patitos. Ya salimos a caminar y disfrutar con los animales, con el mar y más allá los cangrejos. Eso. Qué lindice. Ahí la cabecita chiquita. Sí. Sí. Se escurriendo a ver. si encontramos un... que loco oh, me falla Armando si, si te ha protestado por morirlo eeeh yoy caracho caracho ya, ya, te dejo un pastel te dejo un pastel y, con el dole eeeh y un patrón uy, que rico toma quieres bañar? un chapuzón no podrán llegar tampoco a la orilla tiene que llegar a la orilla y donde va usualmente va de baño uuuh que rico baño ha llegado el momento de empacarnos y de coger todas las cosas llevar al carro ok estamos recopiendo todo ay, no quiere verme pero está bien todo despeinado feo pero feliz tenemos un montón de cosas para un día no más es el momento de sacar el carro estamos súper emocionados porque no sabemos si vamos a atorrar o no vamos a ver vamos a ver dale sube 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 y ha llegado el momento de despedirnos y tomar una poquita ay ay no 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 bueno picnick excelente recomiendan chicos sí si después de eso volvió súper campista 4x4 no 4x4 no recomendaciones sí y si i i i i i i i i ¡Gracias por ver el video!